El Grupo Parlamentario de Más Madrid. Por el Grupo Parlamentario de Más Madrid, a quien doy la bienvenida el señor Francisco Jesús Becerra Rodríguez. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Sí, tome asiento ahí. Bien. Como bien saben sus señorías, y me imagino que estará informado el compareciente, se adoptó un acuerdo en la anterior mesa para ajustar los tiempos ante la comisión que teníamos por delante. Bien, y entonces, para eso me imagino que le habrán informado, tiene usted la palabra por tiempo de quince minutos, y luego el resto de los grupos parlamentarios, de menor a mayor, lo harán por cinco minutos. Terminados los grupos parlamentarios, cerrará usted con diez minutos más. ¿Vale? Pues cuando quiera, la palabra es suya. Puede poner el micro. ¿Darle? Sí. Aquí. ¿Ahora? Sí. Genial. Es sencillo, ¿verdad? Sí, bastante sencillo. ¿Qué tal? Buenas tardes. El 27 de abril de 2021, Matías Unpierrecillo nos encontramos por primera vez con la directora artística de los teatros del canal, para presentarle nuestro proyecto sobre Teresa de Jesús, y salimos de la reunión con un sí. A las pocas semanas ya tenemos un co-productor que el canal nos recomienda, habitó producciones responsables del festival Temporada Alta, y 50.000 euros que aporta el propio canal. Pero la directora Blanca Lee le ve más posibilidades a la obra sobre Teresa y nos propone presentarla a un certamen, se llama Prospero Extended Theater, y nos pide que por favor defendamos el proyecto de Teresa frente a un tribunal compuesto por los directores de los ocho teatros más importantes de toda Europa. No tenemos mucho tiempo, pero aún así la directora de los teatros del canal nos ruega que tratemos de estar a la altura, ya que de toda la programación de la siguiente temporada, nuestra obra es la que considera puede interesar más a los teatros europeos. Y no se equivoca, ya que Matías Unpierrecillo, tras defender el proyecto, salimos vencedores. El premio, además de una gira por Europa, incluye la grabación del espectáculo a emitir durante dos años en la cadena de televisión Arte, y 45.000 euros que harían de la cuantía de 50.000 euros que aportaban los teatros del canal, harían que esta cuantía se viese reducida a tan solo 5.000 euros. Pero después de casi un año y medio de negociaciones, y cuando está todo listo para anunciar el estreno de la obra, a tan solo 5 días de hacer oficial, la programación Blanca Lee nos llama diciendo que sus jefes políticos le han hecho un recorte presupuestario de ultimísima hora y se han tenido que cargar nuestro proyecto. ¿Por qué el nuestro y no otro? Preguntamos, y la directora responde que por ser el más caro, pero si con la ayuda de Próspero salía casi gratis, ¿cómo va a ser el proyecto más caro si es el más barato? Y la directora de los teatros del canal nos dice que ella tampoco lo entiende, pero promete reprogramarnos en la siguiente temporada y nosotros nos la creemos y aceptamos su oferta. Pero cuando pasado el tiempo la llamo para que me dé más información sobre la reubicación prometida, la directora de los teatros del canal me dice textualmente que si no tengo otro teatro donde hacer la obra. Lamentablemente no voy a poder cumplir mi palabra, me dice, ya que me es imposible reubicaros en la siguiente temporada tal y como os prometí. Ni en la siguiente temporada, ni en la otra, ni nunca jamás. ¿Por qué motivo le pregunto? No tiene que ver conmigo, me responde. ¿Y con quién tiene que ver entonces si no tiene que ver contigo? Con mis jefes, me contesta. Bueno, y contigo también tendrá que ver, porque hasta donde yo sé tú eres la máxima responsable de la programación. ¿O quién dirige los teatros del canal? Y ahí la directora de los teatros del canal se calla y no dice nada. ¿Qué razón te han dado en esta ocasión? Le pregunto para tumbar la obra por segunda vez. Económica de nuevo, me responde. Y le digo, mira Blanca, lo que nos dijiste la pasada vez cuando cancelasteis la obra por vez primera, no tenía sentido porque la obra no podía ser la más cara cuando era la más barata. Pero nos lo tragamos, porque nos prometiste reprogramarnos en la siguiente temporada. Pero es que lo que nos estás diciendo ahora tampoco tiene el menor sentido, porque el presupuesto del año que viene aún no te ha llegado. Así que cuando te llegue, le das prioridad a nuestra obra, como nos dijiste, y estrenamos la siguiente temporada. ¿Qué problema económico puede haber ahora si aún no te ha llegado el presupuesto? No sé, me responde. Pero es lo que me han dicho. Ya. Pero independientemente de lo que te hayan dicho, deducirás por tu propio sentido común que lo que te están diciendo no tiene sentido alguno. O es que lo que te están diciendo que repitas... O sea, o es que lo que te están diciendo que digas lo repites sin entender lo que quieres decir. Y la directora de los tratos del canal se vuelve a quedar callada por segunda vez. ¿No será que la razón es de otro tipo? Le pregunto. Ideológica, por ejemplo. Y por eso no me lo puedes decir, porque eso sí que tendría sentido. Y la directora de los tratos del canal se queda callada por tercera vez. Lo siento, Blanca, pero no es mi problema, le digo. Es tu problema. Y como es tu problema, lo tienes que resolver tú. Pero a mí no me puedes llamar para comunicarme razones que ni tú misma entiendes. ¿Y qué puedo hacer? Me pregunta. Y yo le respondo que dimitir. Te estás metiendo donde no te llaman, me responde. Y ahí le digo que sí. Que posiblemente me estoy metiendo donde no me llaman. Pero que si me pregunta que qué puede hacer, yo le tendré que responder lo que considero que debería hacer en su caso. Poner el cargo encima de la mesa y proteger a los artistas en vez de a los políticos. O respetan tu programación, le digo, o dimíte, le insisto. Porque lo que no puede ser es que además de quitarnos a tres días de presentar la programación, el dinero y el espacio que nos concediste, nos vayas a arrancar ahora también el premio que tú misma, al que tú misma nos presentaste porque consideraste que éramos de lo más atractivo de tu nueva programación. ¿En serio nos pides que nos presentemos a un premio? ¿Nosotros nos presentamos al premio? ¿Y cuando ganamos el premio coges y nos quitas el premio al que tú nos convenciste que nos presentáramos porque te parecíamos de lo mejor de tu programación? Habla tú con ellos, me dice, y que te lo expliquen. ¿Con ellos con quién? Le pregunto. Y la directora de los tatuajes del canal me responde que con los políticos. ¿Quieres que te dé su teléfono y los llamas? Me propone. Y yo le respondo que yo no tengo por qué llamar a ningún político para que me dé ninguna explicación. Porque yo en todos los años que llevo estrenando nunca he tenido que llamar a político alguno para que me programe en ninguna parte. Yo, con quien he tenido que hablar y he hablado, ha sido con los directores de los teatros. Y es por esto que a día de hoy sigo exigiendo que la directora de los tatuajes del canal dé explicaciones. Porque lleva ya casi cinco meses negándose a todos los medios de comunicación que han tratado de ponerse en contacto con ella para preguntarle sobre el asunto en cuestión, además de negarse también a venir a este mismo lugar en el que estoy yo a dar la cara. A mí no me tiene que dar una explicación ningún político porque la directora es Blanca Lee. Así que lo siento, Blanca Lee, pero tú no me puedes decir que no tienes nada que ver lavarte las manos y darme el teléfono de unos políticos de la Comunidad de Madrid para que yo le pida explicaciones a ellos. Cuando a los pocos días de esta conversación llamo para pedirle explicaciones al asistente de dirección de Blanca Lee, este me dice textualmente que la programación de los tatuajes del canal parece intervenida por Vox, que en el despacho de dirección son conscientes todos del daño que me están haciendo y que por este motivo está todo el teatro avergonzado. Que Blanca Lee entiende perfectamente que yo esté enfadadísimo ya que durante la conversación telefónica que mantuvimos fue incapaz de darme ninguna razón y que por favor me espere unos días, me sigue diciendo el asistente, porque aunque hayan parado la obra y la situación sea irrevocable, Blanca Lee sigue buscando, buscando y buscando que se me dé una explicación. Pero pasan los días y en mi teléfono no llaman ni la directora de los teatros del canal, ni el asistente de la directora de los teatros del canal, ni el asistente del asistente del asistente de la directora de los teatros del canal. Con lo que me quedo en mi casa con un palmo de narices pensando si primera opción, pagarme un psicólogo para ver cómo gestiono que me hayan dejado sin trabajo, sin razones, sin una mísera disculpa, o segunda opción, levantar el teléfono, llamar al diario El País y contarles lo que me acababa de pasar. La opción que elegí la conocen de sobra. Preferí llamar al diario El País a pagarme un psicólogo. Sí, al diario El País y al director de Próspero, presidente del jurado que nos había concedido el premio, para explicarle a él también lo ocurrido. Y el director de Próspero me responde ajuntándome a una carta enviada anteriormente a modo de respuesta a la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid cuando le informan de que han cancelado la obra que su comité había votado para que luego diga a la consejera que la obra nunca estuvo programada. Entonces, ¿para qué le tiene que mandar una carta a nadie explicándole los motivos de por qué tiene que retirar la obra si la obra nunca estuvo programada? Pero bueno, a lo que vamos. El presidente de Próspero me manda la carta de respuesta que le manda la consejería en la que le muestra primero su sorpresa porque las razones económicas que alegan no se sostienen. Y segundo, el director de Próspero le muestra su desacuerdo en la propuesta que le hace la consejería de elegir otra obra. Pero el presidente de Próspero le dice que ellos no tienen que elegir ninguna otra obra porque es muero, porque no muero la obra que han escogido democráticamente a través de sus votos. Es más, el director de Próspero le dice a la consejería que si a pesar de los 45.000 euros que le dan aún tienen dificultades para pagar los 5.000 euros que les quedan Próspero se compromete a conseguir esos 5.000 euros restantes para que la obra les salga completamente gratis. ¿Y sabes lo que le responde lo que me dice el presidente de Próspero que le responde la consejería? De cultura de la Comunidad de Madrid que muchas gracias pero que no que no quieren su dinero. Estos datos son los que desde la oposición se le dan a Gonzalo Cabrera que viene a comparecer a la Asamblea de Madrid en nombre de Marta Rivera de la Cruz y cuando las diputadas Beirac y Villa de Más Madrid y PSOE le desmontan a Cabrera las razones económicas que esgrime la consejería Cabrera entonces contesta ojo al dato que aunque la obra le saliese completamente gratis a la consejería se nos olvida algo muy importante en lo que no habíamos caído hasta ahora y eso en lo que no habíamos caído hasta ahora es que aunque la obra le saliese completamente gratis a la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid atención abrir los teatros del canal aunque sea con una obra que les ha salido gratis les sigue costando dinero ya que existen otros gastos con los que no habíamos contado como por ejemplo pagar al taquillero o al acomodador y digo yo que puesto es así también el coste que supone reponer el papel higiénico el jabón para lavarse a las manos y el agua que gastan los espectadores cuando van al baño y tiran de la cisterna ¿qué pasa? que en la obra que han puesto en lugar de la mella la gente no va a ir al servicio o es que el taquillero y el acomodador que iban a estar en mi obra cobran más que los taquilleros y acomodadores que van a trabajar durante la obra que han programado en lugar de la mía ¿cómo es posible que mi obra gaste más recursos que las demás? por favor que alguien llame a Iker Jiménez para que ven y nos lo explique porque llegados a este punto el canal más que un teatro lo que parece es la nave del misterio en cualquier caso fue gracias a estas declaraciones emitidas por el señor Cabrera en este mismo estrado que instituciones como la Asociación Colegial de Escritores de España Asociación de Autores y Autores de Teatro de España Asociación de Autores de Teatro de Valencia y Fundaciones GAE salieron enseguida en defensa de mi obra condenando la censura perpetrada por la Comunidad de Madrid así como el evidente atropello cometido por la Consejería de Cultura hacia la libertad de creación y expresión artística ya que además de lo citado el señor Cabrera también anunció algo aquí que ni yo ni otras muchas personas nacidas en democracia habíamos escuchado jamás que los políticos y sólo los políticos eran los que decidían lo que se quedaba y lo que se caía de las programaciones diseñadas por los directores artísticos o al menos por los directores artísticos del Festival de Otoño Suma Flamenca y los Teatros del Canal ya que estos no son programadores como todos creíamos no son meros proponedores un nuevo cargo que tampoco habíamos oído nunca pero que acaba de nacer y espero que con la intención de no quedarse mucho tiempo el proponedor cultural si han oído bien el proponedor por lo visto se encuentran entre nosotros pero hasta ahora pues no los habíamos advertido pero están ahí y yo me pregunto pero esto de lo que habló aquí el señor Cabrera de que el político tiene más poder que el director artístico pues es el político el que sobre lo diseñado por el programador decide lo que se queda y lo que no se queda en última instancia esto no es censura si el que tiene la última palabra como dijo el señor Cabrera es el político esto no es censura ¿qué es? ¿en dónde están las instituciones que velan para que en este país se cumpla la constitución? ¿en dónde están las instituciones que deberían salir a querellarse contra este gravísimo atentado contra los pilares fundamentales de la democracia? ¿en dónde están las instituciones que permiten que sea una persona física la que se enfrente sola y desprotegida a defender lo que se supone que es de todos? ¿de verdad que esto que me está ocurriendo a mí es un problema que me afecta a mí solamente a mí? si había problemas de ajuste de presupuesto en la programación de Blanca Lee ¿por qué no le devolvieron a Blanca Lee el programa para que decidiera ella lo que quitar y no quitar? ¿por qué? ¿por qué esgrimieron que la obra era la más cara cuando era la más barata? y aun saliéndole completamente gratis tras la propuesta final de Próspero dijeron que no al dinero de Europa ¿por qué? piénsenlo ¿por qué? si nuestra obra era la apuesta de los teatros del canal por la internacionalización del teatro español y la proyección de la dramaturgia española en Europa ¿cómo es que se atrevieron a cargársela? ¿después de hacer que los teatros europeos se interesasen por ella? piénsenlo ¿por qué? ¿tan sobrada está la literatura dramática patria de proyección internacional? ¿puede la directora de un teatro público negarse a atender a la prensa durante más de un mes dos meses tres meses cuatro meses durante casi cinco meses como llevamos ya además de negarse por lo parlamentario a acudir a la asamblea de Madrid? es decir ¿puede la directora de un teatro público disfrutar de todos los privilegios que le pone a su disposición su cargo mientras rechaza cumplir con sus obligaciones? ¿qué esconde Blancalí? ¿por qué lleva casi cinco meses negándose a atender al diario El País El Confidencial El Diario.es Agencia F Europa Press ¿qué está ocurriendo en los teatros del canal? exactamente no lo sé pero sí sé que como dijo Buda hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo el sol la luna y la verdad muchas gracias si es tan amable señor Becerra de apagar el micro por favor para que no se acople gracias muy bien he escuchado al compareciente ahora es el turno de los grupos parlamentarios les recuerdo a sus señorías que son cinco minutos por grupo y cerrará el señor Becerra con diez minutos al final de todos ellos gracias señor Emballe cuando pues muchas gracias la verdad en primer lugar quería darle las gracias al compareciente por toda la información que ha compartido en esta comisión sobre la cancelación de su obra muero porque no muero es que me entra la risa de verdad por haber escuchado al director general las mentiras que nos soltó sobre la cancelación de esta obra pues de verdad censurar la obra muero porque no muero del premio nacional de literatura dramática de Paco Becerra merecía una gran explicación de parte de la consejera a los madrileños y madrileñas ya lamentamos aquí en esta comisión la comparecencia del director general de patrimonio en lugar de la consejera de cultura para dar explicaciones y en numerosas ocasiones expresar nuestro malestar sobre la cancelación de la obra como ya lo dije aquí cuando este verano saltó a la prensa la retirada de la obra prevista en los teatros del canal las dos primeras cosas que vinieron en mi mente fueron uno en primer lugar la imposición a la artista Santa Gámara de la retirada de las palabras racismo y restitución del texto explicativo para el público de la exposición al mismo tiempo que no formaba parte del festival de la hispanidad a pesar de abordar la relación entre España y América Latina una artista que pretendía a través de la exposición buen gobierno aventurarse en la relación entre ambas de cara a poner en cuestión el relato sustentador de la hispanidad como evangelización y en segundo lugar la inadmisión de iniciativas por la utilización de la palabra racializada en preguntas sobre medidas que se están tomando para erradicar la discriminación que sufren las personas migrantes en nuestra región señores del Partido Popular no sólo que se nieguen a hablar sobre ciertas cuestiones es que quieren incluso negar a esta cámara las posibilidades de afrontarlas y teniendo en cuenta estas dos cuestiones que primero he dicho la de Sandra Gamara y la palabra racializada no nos sorprende en absoluto pues las quejas de censura de la obra del compareciente más hablando de una figura como Teresa de Jesús cuya vida y obra ha sido instrumentalizada por la derecha en este país incluso durante el franquismo señorías del Partido Popular creo que ustedes y la presidenta la señora Ayuso han vendido la palabra libertad sin saber su sentido o más bien la aplican cuando sólo concordan con sus intereses desde Unidas Podemos nos preocupa cómo se ha tratado a Paco Becerra y que no se haya planteado la posibilidad de incorporar esta obra en el próximo calendario a pesar de ser una opción eso sólo no supone una pérdida para los madrileños y madrileñas que iban a poder asistir a ver esta obra en un teatro público también supongo que supuso un problema para la propia producción de esta obra que ha estado meses sin buscar alternativas al pensar que ya contaba con un teatro donde poder estrenarse sinceramente lamento que por una cuestión meramente política censuraron la obra señorías la defensa de la cultura es una barrera contra el autoritarismo pero tristemente creo que en estos últimos meses estamos viendo lo peor de este gobierno un partido popular que se presentó a las elecciones como defensora de la libertad para acabar pues volver a agradecer al compareciente pues su presencia y toda esta información que nos aporta y yo creo que tenemos que pensar en qué dirigentes qué gobernantes tenemos porque así yo creo que no podemos ir a ningún lado hay que ser sinceros las mentiras no nos llevan a ningún sitio y lo digo por lo que hemos escuchado una y otra vez en esta comisión de parte del director general muchas gracias muchas gracias señor en vallabra es el turno del portavoz del grupo box señor bade muchas gracias señora presidenta me alegro por la no programación de una obra tan dañina y esperpéntica como la que se ha comentado Teresa de Jesús vuelve a la vida y aparece en nuestro siglo XXI en una carretera donde la recoge un camionero que le pondrá una navaja en el cuello y la violará dormirá al raso en la plaza mayor de Madrid donde compartirá vino barato en Tetrabric con otros indigentes se pinchará heroína y se prostituirá en un polígono será encarcelada por hacer una pintada en la fachada del congreso escribir en España no es llorar escribir en España es morir hará un monólogo los domingos en el rastro y después un espectáculo de stand up en un teatro de la ciudad y descubrirá finalmente que la misión que el cielo tenía reservada para ella en esta segunda vida no era ser ni monja ni puta ni vándala ni mendiga ni yonki ni presa sino actriz y dj Teresa de Jesús pinchará música electrónica para reconquistar los mismos lugares que ocupó hace 500 años y contará esta historia en la obra muero porque no muero sinceramente cuando me enteré que finalmente no se programó me alegré mucho y desde luego me sorprendió que se dijera lo que se dijo en la comisión de septiembre sobre si nosotros desde nuestro grupo parlamentario habíamos intervenido cosa que no hicimos evidentemente absolutamente sorprendido fue la primera noticia que yo tenía sobre esta polémica y sobre esta obra pero bueno es que la comunidad de Madrid piense sobre la programación que realiza de vez en cuando que escuchen lo que les digo en esta comisión pues me parece perfecto y que lo sigan haciendo porque irán mejor las cosas como yo he explicado en esta comisión en reiteradas ocasiones para mí señor Becerra la libertad de creación y representación está por encima de todo por encima de todo la libertad de creación y de representación lo único que yo matizo siempre es que no se haga con el dinero de todos los madrileños como se quería hacer yo estoy seguro que hay empresarios privados que están dispuestos a invertir en obras en este caso para mí cuestionable calidad por como se aborda a la santa yo no quiero alargarme mucho más quiero simplemente decir que para mí santa Teresa de Jesús es una inmensa santa de la iglesia católica es doctora de la iglesia título que muchos seguramente desconocen lo que significa para mí se merece mi máximo respeto y admiración yo lo único que le digo es usted si quiere programar una obra así seguramente encontrará salas que le puedan financiar esa representación yo me alegro que no sea con el dinero de los madrileños con ese argumentario simplemente le digo eso nada más muchas gracias muchas gracias señor portavoz ahora es el turno del grupo socialista que ya sabe que va siempre después de vos no voy a caer en la tentación gracias presidenta bueno creo que las palabras de Paco Becerra hoy aquí han dejado meridianamente claro que la obra muero porque no muero fue censurada en los teatros del canal y sigue siendo censurada en los teatros del canal yo quería sobre todo agradecer a Paco Becerra a su valentía por venir hoy aquí por implicarse políticamente en la defensa de la libertad de creación en nuestra región incluso a costa de su carrera profesional alguna gente cree que Paco Becerra hace todo esto porque le beneficia que es una campaña para promocionarse efectivamente este asunto le está dando visibilidad pero de la mala los artistas señorías viven principalmente de su capital simbólico de un aura invisible y frágil que se mancha con esta política de trincheras un artista que se posiciona políticamente suele sufrir una inmensa reacción en su contra lo hemos visto con creadores como Nacho Cano Pedro Almodóvar Hombres G Almudena Grandes ellos son famosos y famosas y su celebridad puede aguantar mejor las campañas en su contra pero Paco Becerra no lo es y con su posicionamiento político arriesga mucho se arriesga encasillarse para siempre en el de la censura y no un premio nacional con una obra de calidad se arriesga a convertirse en un artista problemático y que no le programen no vaya a ser que la lie también se arriesga a defraudar a los que hoy le apoyan por su valentía pero que si un día deja de mantenerla irán a por él por cobarde o por plegarse al poder y todo esto pone en riesgo que pueda vivir de su trabajo de su obra sobrevivir las consecuencias directas e indirectas a las que se arriesga un creador por dar un paso al frente y defender políticamente lo que cree que es justo no son menores señorías no son menores por eso lo primero que quería hacer aquí es agradecerle su valentía también quería pedir públicamente que dejemos de utilizar a los artistas como munición para nuestras guerras culturales nuestros artistas deberían de ser sagrados señorías si alguien tiene que sentirse libre de expresar sus ideas sin pensar en las represalias son ellos cuando atacamos a nuestros artistas estamos yendo en contra de la mejor versión de nosotros mismos estamos yendo en contra de una sociedad culta avanzada plural democrática y libre por ello insisto dejemos de tirarnos a la cabeza a nuestros creadores y apoyemosles sean del signo político que sean y defiendan las ideas que defiendan siempre que lo hagan en el marco democrático y de convivencia que nos hemos dado defendámosles porque nos estaremos defendiendo a nosotros mismos y a nuestra libertad también les quiero invitar a hacer un ejercicio pongámonos por un momento en la piel de Paco Becerra ha sufrido la cancelación de su trabajo un año y medio de trabajo sufre la luz de gas de un gobierno que le niega públicamente los hechos que él sabe a ciencia cierta que ha vivido la influyente directora artística Blanca Lee que le defendía con entusiasmo en Europa ahora le da la espalda muchos de sus compañeros de profesión se han solidarizado con él en privado pero muy pocos lo han hecho públicamente porque tienen miedo a las consecuencias y mientras tanto el gobierno madrileño no ha dedicado ni un solo instante a hacer una reflexión pública sobre su caso su posición ha sido siempre monolítica justificando que los políticos puedan y deban incidir en la programación de un espacio público como los teatros del canal la cuestión es que el gobierno cree verdaderamente que la creación no debe de tener autonomía del poder político y esto es señorías muy grave en este caso el gobierno de la región ha suspendido una asignatura troncal de primero de democracia además el gobierno de la comunidad de madrid no ha sido capaz de mostrar ni un ápice de empatía con el autor o con su entorno no lo ha hecho ni la consejera ni su equipo ni Blanca Lee y yo les pregunto ¿es posible gobernar o dirigir un teatro público sin tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro? yo creo que no las personas que ostentan cargos públicos o que aspiran a ello deben de tener antes que cualquier otra cosa empatía señorías para gobernar hace falta empatía y este gobierno no la tiene lo hemos comprobado también con los sanitarios que cuando más sufría más les insultaba Ayuso esa es la soberbia del que llevan el poder más de 25 años y se cree intocable y esa soberbia señorías tarde o temprano les hará caer y no lo digo yo lo dice la historia este gobierno ha demostrado de nuevo en este caso que no solo es un gobierno que atenta contra la libertad de creación artística que ya es grave sino que es un gobierno altivo y que están ustedes más preocupados por cavar trincheras y hacer sus guerras culturales que por ponerse en la piel de la gente y resolver sus problemas gracias muchas gracias señora Villa señora Beirac es su momento gracias presidenta bienvenido Paco Becerra estamos muy contentas de que esté hoy aquí desde nuestro grupo creíamos que era de recibo después de todo lo sucedido que usted pudiera expresarse en sede parlamentaria compartir su experiencia como artista en la Comunidad de Madrid y permitir que aclaremos algunas de las cuestiones referidas a las cancelaciones que ha sufrido en los teatros del canal y también en el festival Eñe me parece que ha hecho un relato muy detallado de todo lo que sucedió en los teatros del canal que debería causar bochorno a quienes aún lo justifican le agradezco mucho por ello como señala lamentablemente quedan muchas preguntas por resolver no sabemos como usted ya ha dicho por qué se aducen problemas económicos si la obra estaba financiada mayoritariamente por Próspero y por la productora privada tampoco sabemos qué explica el baile de cifras entre los 40.000 euros que le dicen inicialmente los 20.000 euros que luego le dice Blancalí y de nuevo los 45.000 euros que le confirma el director de Próspero y eso nos preocupa mucho la verdad porque nadie nos está diciendo ni la dirección artística ni la consejería dónde iba a parar ese dinero que no se iba a destinar a su obra y que estaba previsto para su obra tampoco se entiende por qué rechazan la ayuda extra que Próspero propone si el problema era económico y por último tampoco se entiende que si el problema era económico no se reprograme para la siguiente temporada como le habían dicho inicialmente no podemos dar por válida la respuesta que nos dio Gonzalo Cabrera que decía que como había elecciones en mayo de 2023 no se podían hacer acuerdos para fecha posterior porque la programación de 2023-2024 ya se tendría que estar cerrando de lo contrario no va a existir aunque la verdad yo les reconozco que viniendo de un gobierno que se retrasó seis meses en la licitación de los teatros del canal en la licitación del contrato de gestión de los teatros del canal por falta de previsión pues la verdad es que no me extraña que vaya a tener que cerrar los teatros por no haber planificado la programación y por supuesto no se entiende por qué se pagan 177.000 euros de dinero público a Blancalí si su función no es decidir la programación sino como usted ha dicho ser una proponedora ninguna de estas preguntas ha podido ser explicada con un mínimo de dignidad a pesar de los eufemismos que usan desde la consejería y que replica el Partido Popular es evidente que su obra estaba programada y que por razones que no se justifican económicamente no quisieron que fuera representada en pleno periodo preelectoral en los teatros del canal así que lo que ha quedado después de todo esto es una pesada sospecha de censura sobre los teatros más importantes de la Comunidad de Madrid y sobre la Consejería de Cultura de Marta Rivera de la Cruz y si había alguna duda a las pocas semanas lamentablemente se confirmaron las sospechas de censura con lo que sucedió en el Festival Eñi en este caso usted fue cancelado de la programación de un equipamiento de la Comunidad de Madrid nos gustaría que nos contase por favor qué sucedió en el caso del Festival Eñi porque también creemos que es algo muy reseñable lo cierto es que la suma de los dos hechos dejan una situación muy preocupante a la libertad artística en la Comunidad de Madrid y lo más grave es que cuando desde Más Madrid le hemos preguntado a Marta Rivera de la Cruz por el asunto ella ha defendido que los cargos políticos deben tomar decisiones artísticas eso es lo más escalofriante de todo esto que en pleno siglo XXI en la Comunidad de Madrid se justifique el control previo de los contenidos artísticos lo hemos dicho una y otra vez el problema es que en la Comunidad de Madrid la injerencia política está normalizada se justifica que cargos políticos intervengan en decisiones artísticas no existen concursos públicos para elegir las direcciones artísticas y no hay jurados independientes para la concesión de subvenciones ¿en qué se ha traducido esto? en que una directora artística como Blancali tiene que acatar las directrices que vienen desde arriba si quiere conservar su puesto y en que un festival organizado por una entidad privada que recibe subvenciones públicas no puede contradecir las demandas de la consejería si quiere seguir recibiendo financiación pública la cuestión es grave y como ha dicho lo sucedido va más allá del caso Paco Becerra hoy hemos visto como el diputado de Vox ponía en la diana el trabajo de Marianela Morena que se hizo en los teatros del canal con lo que le ha sucedido a usted se ha sentado un precedente para que cualquier contenido que pueda resultar polémico o controvertido sea susceptible de ser retirado de una programación pública y nos parece que eso es totalmente inaceptable la libertad artística es imprescindible para una cultura sana rica y plural y debemos estar muy alerta ante cualquier atisbo de sospecha de censura control o supervisión nos va en ello no solo la libertad de los artistas sino de la sociedad en su conjunto y nos va en ello no solo la libertad creativa sino las mínimas garantías democráticas de libertad de expresión por eso para nosotras era muy importante que usted viniera y seguir denunciando el tema porque todas sabemos que la mejor manera de aplacar las cosas es que pase el tiempo y que se olviden y que solo vuelvan a recordarse cuando quien sabe dentro de cuantos meses tengamos la noticia de que otro trabajo artístico ha sido retirado de una programación pública esperamos que sus palabras hoy aquí el trabajo que llevamos haciendo desde la oposición los últimos meses sirvan para que el gobierno se piense dos veces antes de volver a caer en la tentación de usar la tijera sin más muchísimas gracias por haber asistido y habernos aclarado muchas cuestiones muchas gracias señora Beirac cierra el turno nos pasa a todos todo si no hace precisamente calor lo podemos arreglar bueno yo tengo un plumas así de grande gracias manuela 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 cierra el turno de los grupos parlamentarios el señor corral por parte del grupo popular muchas gracias señora presidenta señor Becerra nos alegra mucho de que haya venido a esta comisión me alegra además verle también empezaré diciendo que en el partido popular defendemos la libertad de los creadores para expresar lo que deseen lo mismo que defendemos la libertad de los gestores culturales para programar lo que consideren ya hemos visto que la izquierda ha recurrido de nuevo a sus pancartas y consignas para intentar asociar al PP con la censura y verán que esto es una auténtica falacia y mucho más en su caso señor Becerra en 2021 con una concejal de las artes del PP Andrea Levy el señor Becerra abrió la temporada del teatro español con su edipo a través de las llamas en 2020 también con Levy se estrenó su versión de las criadas en las naves del español en 2017 se representó por primera vez en España en el CDN con un ministro de cultura del PP Méndez de Vivo su obra dentro de la tierra a pesar de obtener los premios Calderón de la Barca y Nacional de Literatura Dramática el Ministerio de Cultura Socialista nunca quiso programarla por cierto nadie habló entonces de censura usted tampoco señor Becerra en 2015 estrenó en Matadero su obra el señor Lleama a los dragones primera producción de Juan Carlos Pérez de la Fuente como director del teatro español siendo yo concejal de las artes del ayuntamiento y por el contrario que ocurrió con la obra del señor Becerra cuando los antecesores de Más Madrid entraron a gobernar en el ayuntamiento junto con Podemos y el apoyo del PSOE ocurrió que la alcaldesa Carmena y su concejal de cultura Mayer atropellaron la libertad de Juan Carlos Pérez de la Fuente y lo despidieron en mayo de 2016 de manera improcedente cuando le quedaban dos años como director cargo para el que fue elegido con el mismo código de buenas prácticas que usaba el Ministerio de Cultura Socialista para sus teatros pero no contentas con atropellar la libertad del señor Pérez de la Fuente atropellaron también la de 34 autores 34 cuyas obras programadas en el español para las dos siguientes temporadas fueron canceladas sin explicación alguna como se dijo entonces fue una maniobra tremenda de intransigencia totalitaria un procedimiento sumarísimo y de dictadura aquí tengo el avance de la programación del señor Pérez de la Fuente aquí las noticias sobre esa programación en el Teatro Español y uno de estos 34 autores cancelados fue precisamente usted señor Becerra de quien el director del español programó una obra suya sobre otra gran mujer transgresora Maruja Mayo para mayo junio de 2018 hace solo cuatro años de esta cancelación dado que ha formulado interesantes preguntas en su intervención sobre la relación entre los políticos y los directores artísticos a todos nos gustaría señor Becerra que se contestara a sí mismo en relación con la supresión de su obra sobre Maruja Mayo en el español y además nos dijera por qué no denunció entonces como censura la decisión del equipo de Carmena de cancelar su obra después de despedir de modo arbitrario e improcedente al director artístico ¿por qué no protestó usted por el atropello perpetrado por la izquierda contra su libertad como creador y contra la de los otros 33 autores? hoy tiene la oportunidad de hacerlo y confiamos en su honestidad para que lo haga señor Becerra y señorías de la oposición según lo que hemos oído aquí hoy para ustedes la decisión del gobierno de Carmena de cancelar a todos estos autores incluido el señor Becerra fue a todas luces una censura atroz una escabechina una masacre contra la libertad de expresión y creación artísticas según ustedes se trataría de la mayor censura cultural jamás conocida desde Franco 34 autores censurados de un solo golpe pero si es así ¿por qué no lo denunció usted entonces señora Beirac? siendo diputada de Podemos ¿por qué no invitó a los 34 autores cancelados por Carmena incluido el señor Becerra a comparecer en esta comisión a denunciar la censura de sus obras? ¿por qué no lo denunció usted señora Villa que trabajaba para el gobierno municipal que canceló al señor Becerra? en fin lamentamos que hoy hayan perdido toda su credibilidad señorías por usar políticamente el caso de una obra que no fue finalmente programada cuando callaron cuando las obras de 34 autores incluido el señor Becerra fueron canceladas por el equipo de Carmena en una programación cerrada y anunciada para el teatro y las naves del español hubo entonces un gesto memorable contra aquel atropello liberticida el de Ignacio García May que dejó una silla libre en una rueda de prensa en el español en solidaridad con el director destituido por Carmena y termino con mi homenaje hacia aquel gesto de integridad y bonomía del señor García May y con mi testimonio de afecto y de admiración al señor Pérez de la Fuente que estoy seguro de que el señor Becerra compartirá muchas gracias muchas gracias señor Corral ahora sí señor Becerra ahora tiene diez minutos para decir contestar a los grupos parlamentarios muchas gracias empecemos por el final señor Corral efectivamente estuvo muy mal hecho lo que hizo el gobierno de Carmena con Juan Carlos Pérez de la Fuente y si yo en su momento no protesté aprovecho para hacerlo ahora nunca estuve de acuerdo nunca estuve de acuerdo con nunca estuve de acuerdo con aquella destitución de hecho creo recordar que lo denunció y creo recordar que ganó y que se le indemnizó al señor Juan Carlos Pérez de la Fuente porque se reconoció que el despido era improcedente nunca estuve orgulloso de aquello no entendía cuando decía que mi obra había sido cancelada porque yo no no pero creía que se refería el señor llama a los dragones que siempre se hizo yo desconocía que esa yo nunca oí de eso de hecho yo nunca lo vi público pero que no le estoy llevando a la contraria eh quiero decir que yo desconocía que la siguiente programación que estaba ideando Juan Carlos Pérez de la Fuente se había hecho pública en algún momento yo nunca he visto mi nombre con lo de Maru Jamayo en ninguna parte por eso le decía que no era verdad y ahora ahora entiendo que se refería a otra obra que no era la del señor Ye digo que no era verdad porque la del señor Ye se hizo por eso digo digo no no por eso le estaba le estoy explicando porque estaba diciendo que no es verdad y le estaba diciendo usted también que no era verdad no era verdad porque la obra se había hecho ¿vale? yo no voy a entrar en sus guerras políticas de ustedes quiero decir de si uno estuvo mal otro estuvo mal yo reconozco que eso que usted dice estuvo muy mal porque Juan Carlos Pérez de la Fuente debió haber seguido ahí donde estaba y terminar su contrato y hacer lo que tendría que haber hecho y no destituirle de forma improcedente para poner a otra persona en su lugar y lo denuncio desde aquí eh pero si considera que eso está muy mal hecho y que era censura pues por un lado sí está mal hecho pero el otro tiene que reconocer que también está mal hecho porque si no consuelo de ¿cómo se dice? mal de muchos consuelo de tontos entonces bueno quiero decir si reconoce que está mal por un lado espere un momento señor Becerra no sigamos con el refranero que perdón no nada por mí no se preocupe quiero decir que si reconocemos que está mal por un lado entonces reconozcamos por el otro porque tampoco diga entonces vaya a callar la boca de unas cuando ustedes estaban haciendo lo mismo o ahora están haciendo lo mismo por otro lado esto me refiero con las batallas políticas que yo no estoy aquí para ayudarles a ustedes en esto bueno dicho esto lo del festival Eñe pues es si había alguna duda sobre la censura de los teatros del canal ratifica absolutamente que había un que hay pues casi incluso una persecución por parte de la comunidad de Madrid porque yo no sé si tengo mucho tiempo para explicarlo que creo que no en cualquier caso al final o sea yo estaba programado igualmente en el festival Eñe y exactamente igual que ha sucedido en los teatros del canal cuando está a punto de salir pública la programación me echan fuera pero me echan fuera no del festival Eñe claro que los titulares dicen sigue invitado al festival Eñe claro siempre y cuando no pise ninguna sede de la comunidad de Madrid como la que estaba programado que era la biblioteca Joaquín Leguina de la comunidad de Madrid por eso me dicen que yo puedo seguir en el festival Eñe siempre y cuando no sea en los espacios dependientes de la comunidad de Madrid esto ratifica absolutamente que hay represalias por haber protestado porque porque me sacan a mí de las 10 personas que había en la biblioteca me dicen que tengo que salir yo fuera y que me vaya a una biblioteca perdón a una librería yo digo que no que yo insisto en estar en la biblioteca donde me habían invitado me dicen que no que en cualquier otra parte del festival menos en la biblioteca que casualidad depende de la comunidad de Madrid esto como se lo explican ha pasado una vez en el trato del canal ha pasado ya dos veces en el festival Eñe no puedo pisar ningún espacio de la comunidad de Madrid casualidad cuántas veces necesitamos que pasen no miren todos ahora hacia abajo mírenme a los ojos ah bueno bueno pues contesten no pueden disculpe señor Becerra las preguntas retóricas están aceptadas lo siento es que no tengo experiencia en esto no 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 pero si yo lo ilustro ah vale perdón yo lo ilustro usted puede hacer puede formular las preguntas retóricas pero ellos no pueden contestar vale porque yo les voy a reprender a ellos ok entendido bueno pues si tenían alguna duda que lo del canal era un caso de censura pues miren aquí tienen la ratificación palmaria o como le llamen y paso de seguir hablando del festival porque me aburren sinceramente y al señor Babé pues que usted está juzgando con su moral he de decirle pues que su moral primero no es la de todos los madrileños es la suya y está en minoría entonces eso de que hable usted por boca de todos los madrileños ¿qué está haciendo? no debería así que saquese de la boca a los madrileños porque los madrileños no quieren estar en su boca eso se lo digo ya y usted está juzgando con su moral que dice que ser junkie prostituta es denigrante eso está juzgando usted con su moral porque la mitad de mis amigos han sido junkies y son buenísimas personas o mejores personas que usted así que un junkie y una prostituta no es nada denigrante puede ser una desgracia que le pase a alguien pero le puede pasar a todo el mundo a la derecha y a la izquierda porque la droga está donde hay más dinero y donde hay más dinero ya sabemos dónde está entonces no vengamos a hablar aquí de droga ni de quién se droga o no se droga por otro lado Santa Teresa de Jesús no se le denigra en la obra por ser prostituta ni junkie vuelve a la vida con lo cual ya es ficción ya no es Santa Teresa es que no sé luego es que usted no ha leído la obra pues yo no sé porque usted lee la sinopsis pero la sinopsis es como leer un titular si hay una crítica hacia la sociedad española que si llegara Santa Teresa de Jesús hoy en día llegaría sin papeles o donde saca el DNI con lo cual sería una mujer que llega hoy en día al Madrid sin papeles y sin documento nacional de identidad pues la propia sociedad la estaría replegando ¿a qué? pues a caer en la mendicidad la mendicidad le llevaría al alcoholismo el alcoholismo lo llevaría a la heroína y la heroína le llevaría a la prostitución para pincharse pero no es que yo denigre a Santa Teresa porque yo soy más seguidor de Santa Teresa y soy más de Santa Teresa que usted y yo respeto más a Santa Teresa que usted y si le sucede esto a Santa Teresa hoy es porque personas como usted harían que Santa Teresa acabase yonqui y puta así que eso se lo apunta a usted pero no me lo no me lo achaque a mí porque yo no he escrito eso y voy a terminar contestándole con dos mensajes de personas católicas como usted yo soy católica practicante y no veo nada ofensivo en tu obra ya te dije que a Santa Teresa le encantaría me entristece que haya gente tan corta de miras ignorante y retrógrada me pueden y hacen mucho daño a la iglesia de mentalidad abierta Jesús estuvo siempre del lado de todos los marginados yonquis y putas incluidos no tengo ni duda al respecto de al lado de quién estaría ahora con usted no precisamente esta es de una católica independentista catalana el que le acabo de leer fíjese que maravilla y ahora iba a leer otra de una católica andaluza que acabo de leer la hora acabo de leer muero porque no muero obra muy sensible cuya ficción sobre la santa contiene un sorprendente conocimiento de su personalidad y relevancia he flipado con el paralelismo que haces entre ambas épocas y como has conducido a santa teresa hasta lo más oscuro y pecador del ser humano con su cuerpo no con su alma incorrupta mezclándose con los necesitados visitando los infiernos que ella tan detalladamente describió en el libro de la vida como devota de la santa y admiradora de su genial obra veo en el tratamiento del personaje un gran cariño y respeto por parte del autor en definitiva para entender muero porque no muero hace falta una cosa tener conocimiento sobre la vida de la santa y los cimientos del cristianismo sin olores rancios ni mentes cerradas amén y enhorabuena le hablo con gente de su cuerda para que usted lo entienda mejor y no sé si he respondido a todas las preguntas o me queda tiempo pues le diré que es ya no tengo frío ya me he calentado es que no hay derecho a que lean una una sinopsis así por encima ¿qué es eso? ¿esto es un trabajo serio que están haciendo ustedes aquí? ¿ustedes leen? mira no voy a seguir hablando porque pues muchísimas gracias perdón no es que santa teresa no es de ellos ¿ha terminado? no no he terminado santa teresa flipa cuando llega aquí y ve que la mano que hizo voto de pobreza y que se comía el pan más duro de todos los panes más duros hoy está repleta de joyas y piedras preciosas santa teresa flipa porque cuando llega y ve que la han hecho santa de la raza cristiana dice pero si yo era judía conversa ¿cómo me han hecho santa de la raza cristiana? santa teresa flipa porque ella que estuvo en contra del matrimonio y dijo antes muerta que casada con un hombre y que el matrimonio es lo peor que le puede pasar a una mujer porque no solo acaba con la vida el espíritu de las mujeres sino que también acaba con la vida física de las palizas que le pegan hoy se da cuenta que 400 años más tarde un tal primo de Rivera la convierte en patrona de la sección femenina un sitio dedicado a enseñar a las mujeres a ser buenas esposas dice pero si yo y santa teresa se hace ocupa aquí porque cuando ella viene aquí y ve las casas ocupadas de mujeres dice pero si esto es lo que hice yo hace 500 años si yo inventé las casas ocupas para que los tíos no pusieran un pie dentro porque hasta en el convento me tenía que prostituir que la madre lo escribe y en el libro de la vida te obligaba a la madre superior a follar con los novios que tenía afuera a cambio de dinero de una dote para mantener por eso ella coge y divide la iglesia pero si santa teresa estuviese hoy aquí les escupiría en la cara a ustedes a todos los de Vox uno por uno y se iba con las ocupas señor Becerra de señor Becerra señor Becerra es que les escupiría es lo que haría ya hoy señor Becerra señor Becerra señor Bade señor Bade señor Becerra esto de la libertad de expresión estamos en un parlamento este es el templo de la palabra no voy a ser yo pero creo que todo se puede decir de otra manera sin que la sensibilidad de algún diputado se pueda sentir impelida por sus palabras el señor Bade me ha pedido la palabra por alusiones le voy a dar un minuto señor Bade le voy a dar un minuto yo quisiera que esta comparecencia que ha sido sumamente respetuosa usted ha podido decir lo que ha entendido oportuno y los diputados también se viera alterada al final que perdiéramos un poco los papeles creo que a Santa Teresa tampoco le gustaría le tengo que dar un minuto y usted seguramente que podrá contestar muchas gracias un minuto señoría muchas gracias señora presidenta señor Becerra le ruego que retire palabras de insulto que ha hecho hacia mi grupo parlamentario y hacia mí porque yo en absoluto le he faltado al respeto he defendido la libertad de creación y he sido enormemente respetuoso otra cosa es que discrepe de la opinión o discrepe de la obra que usted quería representar pero no le faltaba al respeto en ningún momento no he intentado darle ningún tipo de lección como usted ha pretendido sus palabras que han quedado grabadas en esta en esta sesión le definen perfectamente como ha sido como ha ha explicado usted lo que piensa de Santa Teresa lo que piensa de mi grupo parlamentario lo que piensa de mí yo le disculpo porque quizá usted no está acostumbrado a la mecánica parlamentaria pero le ruego que rectifique las palabras que ha dirigido hacia mi grupo parlamentario y hacia mí porque sinceramente yo le he tratado con respeto desde la discrepancia sobre el fondo de la obra no he atacado en absoluto ni a usted ni a nadie y he sido respetuoso sobre todo con una cosa con la figura de Santa Teresa de Jesús sobre la que podremos discutir en otros foros que no es este entonces le ruego que por favor también retire palabras que ha dicho enormemente dañinas sobre la imagen de Santa Teresa de Jesús que tienen la mayoría de los ciudadanos y de los españoles a lo mejor no coinciden con la suya pero respételas por favor respételas simplemente le pido eso muchas gracias señora presidenta gracias a usted señoría señor Becerra lo tiene usted en su mano no puedo respetar esas palabras hacia la santa porque si usted leyese a la santa esas palabras hacia la santa no son de la santa son de los fascistas que vinieron luego y se vengaron de ella como se vengaron los milicos de Eva Perón cuando murió Eva Perón y se mearon encima de su cadáver ustedes están haciendo encima de Santa Teresa de su cadáver lo mismo y solo tienen que leer mi obra primero perdón a la santa y luego mi obra y luego hablar y usted me ha ofendido hablando todos estos días aquí que yo no he podido venir diciendo y repitiendo ese argumento sin haberse leído la obra por eso yo le he contestado como le he contestado porque personas como yo no pueden acceder a este lugar y si se quedan con su versión de personas que no leen pero si opinan y hacen mucho daño porque usted me ha hecho mucho daño a mi por eso yo le he tratado así porque usted no se ha leído la obra pero ha opinado y usted tampoco se ha leído la obra de Santa Teresa pero opina sobre Santa Teresa porque lo que le ha llegado a usted es lo que los fascistas le han contado pero es que esa no es Santa Teresa por eso le digo que si Santa Teresa viniera hoy haría lo que creo que haría y no lo voy a repetir porque me han regañado señor Becerra le he dado un minuto al señor Babé en justa correspondencia le he dado a usted un minuto más ambos han tenido la oportunidad de explicarse el clima de esta comisión es el de no faltarnos al respeto intentarnos decirnos las cosas con la mayor eleganza yo creo que no le he faltado yo creo que no le he faltado vamos a dejarlo yo no he dicho que yo le haría eso eso es lo que creo que le haría Santa Teresa yo creo que nos haríamos entre todos un favor pero no yo yo nunca le haría eso señor Becerra yo lo que no voy a hacer es polemizar con nadie no es ya le está diciendo la señora Verdad que libre y yo creo que le va a hacer más caso a ella que a mí entonces vamos a dejarlo vamos a intentar ser elegantes por el bien de los madrileños lo más importante es escuchar y no faltar al respeto a la opinión del discrepan yo no se lo he faltado estoy hablando en general ah vale esto del que consiguiendo con los refranes los refranes lo del ajo y el que se pica pues eso terminada esta comparecencia pasamos a la siguiente presidente